Hola bellezas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video vlog muy corto y sencillo y es buscando un regalo para mi cuñada. Mi cuñada cumpleaños mañana y a ella le encanta hacer como home spa, como tener su día cuando sus hijos no están en casa, cuando se van a donde su padre, tener un baño de burbuja y relajarse, leer un libro mientras lo hace y esas cosas. Y yo tuve la idea de regalarle algunas cosas porque ella hizo un comentario como de que se le están acabando las sales y esas cosas y entonces vamos a ir a buscar ese regalo. También tenemos que ir a buscar un regalo para mi suegra porque el día de su cumpleaños no encontramos lo que queríamos regalarle. Así que acompáñenme. Estoy en un lugar que hay varias tiendas y a la tienda que voy a comprar todo es una tienda donde venden muchos productos internacionales. Bien saben que aquí en Suiza, no sé, como que es muy difícil encontrar productos de marca mundial y no lo venden en todas partes, pero en este lugar hay muchos productos de belleza y del cuidado de la piel y de todo, maquillaje y todo internacional. Así que vamos a buscar lo que necesitamos. Estamos armando un kit. Estoy tratando de que todo sea del mismo color para que se vea lindo. Hay muchos productos súper chulos y baratísimos. Miren todos los productos que tienen para el cabello. Aquí fue que yo compré, bueno, compro mis líneas, algunas de las que tengo. Miren qué chido. Aquí hay de todo señores, marcas europeas y también internationals. Pueden encontrar de todo. Pero las que se ponen peluques, eso es como la pega de la peluca. Y eso es muy bueno para hacerse de los baby hair. ¡Vamos! No está el solo afuera. Bueno, señores, ya llegamos a casa. Les voy a hacer un mini haul de todo lo que compramos. Bueno, de algunas de las cosas que compramos, porque realmente fueron bastante. Por ejemplo, compramos todo lo que queremos regalarle a mi cuñada. Vamos a lo afuera. Como les dije antes, lo que estamos preparando es como un kick de baño. Como un spa, un home spa para mi cuñada, porque a ella le encantan esas cosas. Y ella más o menos, wait, espérense. Y ella más o menos nos comentó que se le estaban acabando sus cositas. Y yo le dije, ah, bueno, eso sería un buen regalo de cumpleaños para ella. Y aquí vamos con todo lo que compré. Compramos. Una recomendación para todas las latinas que viven en Suiza y que no encuentran muchos productos internacionales. En esta tienda, señores, ahí ustedes pueden encontrar absolutamente todo. Se llama Müller. Pueden encontrar absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Desde productos para el cuidado de la piel, productos para el pelo, productos para todo. Óyeme, aquí es muy raro. Los que saben, saben que aquí es muy difícil tú encontrar productos inter... Señor, yo estoy teniendo un problema. Porque estoy manejando tres idiomas de personas de cualquier otro país que vive aquí. Sabe que aquí es muy difícil encontrar productos internacionales. O sea, de marcas internacionales. Pero en esta tienda pueden encontrar absolutamente todo. Es como que todos los productos internacionales. Créanme. Para el cuidado de la piel, para el cuidado del pelo, para muchas cosas. Así que ya saben, se llama Müller. Lo primero que les voy a mostrar es algunas de las cositas. Yo traté de que todo fuera como en la misma sintonía de colores. Pero lamentablemente, lamentablemente, hay cosas que no olían como súper gel. Y por ejemplo, están estos dos gel de baño y esta crema que son de la misma marca. Son de Body and Soul. Y huelen muy ricos, la verdad. Y creo que es un buen regalo para ella. Creemos que es un buen regalo para ella. También, por ejemplo, está de la misma marca, este Screw. Que huele súper rico. A mí me encanta cómo huele. Ahí se le sale el olor y huele muy rico. Es de la misma marca. También compramos esta bola de baño. Queríamos comprar más porque había como un paquetito con... No sé si lo vieron en el pequeño video que hice. Un paquetito como con varias. Y esta esponja de baño. Que viene haciendo juego como con los colores también. Y es súper chévere. Como un poquito dura, pero... O sea, tú puedes sentirla. Que tiene un olor y se siente súper chévere. Estas sales de baño. Que supuestamente huelen súper chévere. Dijo una chica ahí que mi esposo le preguntó. Estos de juego. Estos más o menos no, pero son muy... Muy buenos. Y estos esfoliantes, señores. Este es de coco. Y este es de lechosa de papaya. Y huelen... Yo no sé cómo explicarlo. Este es para mí. Y este es para ella. Que también más o menos color hace juego. Yo no sé cómo explicar cómo huelen. Esto es otro gel de baño para ellas. Yo creo que exageramos un poco con todo. Pero no fui yo. En realidad, mi esposo quería como más y más y más. Porque él es así de un poquito intenso a veces con las cosas. Y como quiera, es un buen regalo. Porque ella es una excelente persona, créanme. También esto... Bueno, esto no es para ella. Pero esto es una crema de mano. Que eso es muy necesario aquí. Porque uno siempre anda con la mano como una tiza. Esta es otra sal de baño. Que también es para ella. Compramos este shampoo y acondicionador de L'Oreal. Para ella también. Y también el color hace juego con... Como con la línea. Como hace sintonía. Y aparte también es bueno. Este es para mi esposo. Él lo compró para él. Y no sé por qué. Porque él usa jabón líquido. Pero... También está este mini jabón como de decoración. Igual es súper chido. Es como un angelito. Y no sé. Eso fue idea de él. Más sales de baño. Oh, wow. Esto yo creo que es para él. Esta es la que hizo para él. Y estos son unos mini jaboncitos también de decoración. Y huelen súper... Ay, huelen tan rico. Y esto es una almohadilla para cuando ella esté tomando... Haciendo su baño. El baño de ella es tan bonito. Un día le voy a grabar. Es tan bonito y tan... Parece un spa realmente. Y esto también va en el kit. Ambulancias. Bueno, espérame en Dios que no sea nada de malo que haya estado pasando por ahí. Aquí es donde vamos a entrar todo. A mí me encanta esta cajita. Me encantó. Aquí está el precio. Aquí no se llama casa. Donde la compramos. Que también la van a ver ahí o la vieron en el video. Aquí vamos a estar entrando absolutamente todo lo que compramos. Y compramos una cinta. Por ahí. Que más o menos en este material. Más o menos. Para como para hacerle un lazo. Esta es una sal del mal muerto. Que con esta yo voy a preparar mi sal mía. Personalizada. Con aceites esenciales que yo tengo por ahí. Que sirve mucho para exfoliarse. Y también para tomar... Baños de relajación. Que yo no sé si se me ha pegado aquí. Y es necesario. A veces uno viene como de caminar. Y uno viene como con mucho frío. Y te da ganas como de tirapia. Me faltó mostrarle mi planta. Y así quedó todo. Está todo ahí adentro. Yo lo hundí de una manera bien bonistica. Y que no se vea desordenado. Y le hice este lazo con la cinta que les dije. Que compramos para esto. Quedó muy chulo. Al final tuve que ponerle la almohadilla encima. Bueno señores. Si hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme. Espero que por favor me acompañen en un próximo video. Les pido que por favor se suscriban a mi canal. Que le den like. Y que también activen la campanita. Porque esto apenas empieza. Voy a gastar mi tiempo libre haciendo video vlogs. Y videos que quizás pueden ser necesarios para otras personas. Y ya saben nada. Los veré en un próximo video. Dios les bendiga. Y cuídense mucho. Bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse por favor. Suscríbanse por favor.